PINCHE RIDICULO WEY YA POR QUÉ RIDICULO WEY BUEN NO MAMES WEY NUMAS GANAN UN 1-0 CONTRA JAMAICA CHE VATO WEY ¿Qué tal amigos y amigas de Pacto y Caballeros? Bienvenidos un día más a un video más en este su canal El día de hoy para sentir a México en la piel, ¿no, Mike? A ver, cuéntame un poquito Primero que nada, ¿cómo estás, no? Elio Ronaldo, su servidor Amigos, México, la selección mexicana La que llevamos criticando meses y meses y meses Y el Jimmy y la chingada y media Hoy ganamos 1-0 contra Jamaica Vino a callar bocas la selección Ay, no mames No lo soporté, perdón No vinimos a callar bocas ni nada 1-0 es muy, muy, muy corto para la expectativa Es muy malo, para ser sinceros O sea, la verdad Muchas veces vamos a criticar a México por hacer las cosas mal También hay que criticarlo cuando haces las cosas bien Y ser auto, bueno, constructivos Claro, claro En este aspecto Ser analíticos en esto de lo que es el fútbol, amigo Y la verdad Afortunadamente para México fue el resultado que se dio Avanzan Pero sí, me parece que sí, efectivamente, Eddie El resultado es muy corto para el equipo contra el que es Y siento que tuvieron aún así muchas dificultades para llegar a ese 1-0 Ya que fueron varias llegadas Sí Este, bueno, y queremos desenclusarlo un poquito Igual México no avanza a ningún lado Solamente acumula 3 puntos No, o sea, me refiero a que avanza Pero que ajá, que acumula los puntos Ajá Acumularon los 3 puntos que son bastante importantes para esta Copa América Sabemos que México está en uno de esos grupos Que puede ser difícil o fácil Dependiendo de ti mismo Y creo que es algo muy positivo en el grupo en el que está México Porque tienes a Venezuela, tienes a Ecuador y tienes a Jamaica Donde si tú demuestras un buen fútbol trabajado y colectivo Claro Puedes pasar caminando, ¿no? Sí, sí O sea, ninguna otra selección te va a poner la pata Veíamos, por ejemplo, en el partido previo al México contra Jamaica A Ecuador contra Venezuela Donde parecía que Ecuador tenía el poder de la pelota supremamente O sea, muy por encima de la selección venezolana Llega el primer gol por parte de Ecuador Después Venezuela le da la vuelta Y Venezuela se coloca como primero ¿Por qué? Porque gana 2-1 Anotó más goles, así funciona esto México queda como el segundo lugar del grupo También con una diferencia de más uno Y tres puntos Pero a ver Aquí está bien Está bien que se haya ganado Está bien que se haya sacado resultado Está bien que hayan Pero hasta qué punto está bien sacar ese resultado como tal Por ejemplo, pasando al trámite del partido Me parece una alineación justa Salvo por unas cuestiones Mira, Julio González Sabemos que el tal Arrangel No lo tienes que exhibir Sí, y yo creo que es por esa cuestión De que como lo exhibieron Dijeron, no, a ver Vamos a darle calma O la otra cuestión es de que como ya lo exhibieron Ya dijeron, no, tú eres muy malo Déjalo cambio O sea, pudo decir una Esas dos Mira Y no lo digo porque No lo digo porque sea malo Sino lo digo porque a lo mejor así lo vieron Por los madrazos que le dio la afición Sí, mira Haciendo un paréntesis Le mando un saludo a Pedro Uribe Creo que Y un abrazo y un beso Donde lo quiera Pedro Uribe Hablando por supuesto de tal Arrangel No me parece malo Pero me parece muy buena Su incorporación a esta Copa América Porque le puede ayudar a obtener esa confianza Claro Profesionalismo Que él necesita Tiene pues veintitrés, veinticuatro años No estoy seguro Donde le sirve como experiencia Julio González tiene treinta y dos Julio González Suena ridículo Pero tiene más años Por teniendo en primera división Que tal Arrangel Y que por cierto Sí se comportó muy bien en la selección Digo, repetimos Es contra Jamaica el tema Pero pues igual Pero si lo hizo bien O sea, sí se notó Si hubieran sido bastantes goles Los que nos habían metido Algo que me emocionó mucho Disculpa que te interrumpa No, no pasa nada Algo que me gustó demasiado De Julio González Es que al fin Después de como quince años Tenemos un portero Que juega con los pies, güey Que sale por los balones Que sale y arriesga el físico Que puede salir jugando Él también como un falso cinco Eso es la mayor virtud De Julio González Es cierto Que tiene algunos rebotes Cuando ataja Es verdad Sí Que pueden ser muy peligrosos Pero el hecho de que Tiene una seguridad Que los tiras de esquina Grite Mía Y vámonos Y ya está Es el portero Se acaba De hecho Porque teníamos un portero Con cabello muy similar Al el que ¿Sabe quién? Que se quedaba clavado Y sí hacían muy buenas Atajadas cuando iban al cuerpo Pero cuando no decíamos Es que su defensa no ayuda Ah, pues no me chingue Digo, o sea Evidentemente sí es trabajo De la defensa Pero sí, por ejemplo Con la cuestión de los rebotes Es muy peligroso el tema Porque hubo una llegada De Jamaica, por cierto Que justamente Julio Le pasó un rebote Nada más porque No me acuerdo Qué defensa fue Que la alcanzó a sacar Si no Un rebote Y era gol Tal cual O sea, literal Pero bueno Pasando al Un poquito de desarrollo Chavos La primera llegada De Luis Chávez Yo creo que las llegadas De México, amigo Fueron muy consistentes En el hecho de que No se me hacían tiros malos Simplemente que El portero de Jamaica Estaba haciendo su chamba Muy bien Sí, creo que también Es una importante oportunidad Independientemente De si estás en una selección Buena o mala Te ayuda mucho Para el reflector Internacional personal Claro Y creo que muchas veces Hay jugadores que vemos Que tienen una calidad Individual Muy por encima A la de sus propios compañeros El portero de Jamaica Lo hace súper bien Pero quienes no lo hicieron Del todo bien Para mí, a mi gusto De acuerdo a la expectativa Que si tienes Toda la línea defensiva De México Y vuelvo a reiterar No hay pedo Si Quiñones Si Santi Si Antuna Si El Piojo No la arman, güey De alguna forma Como lo vimos El gol fue de Arteaga, ¿no? Sí O sea, ¿por qué? Por un desborde Porque los centros De México son cruzados No son al área Son cruzados Son para atrás Como quiera, güey Como quiera Anotamos un gol Pero el problema Es la línea defensiva Donde Jamaica perdonó Porque Jamaica tal vez No tiene las herramientas Suficientes Con todo respeto Lo digo Para poder realizar jugadas Claras y cruciales De gol Pero la selección mexicana No dio un buen espectáculo Defensivamente No, realmente El partido en sí Estuvo bien aburrido Estuvo bien aburrido también Y a la postre Lo peor es de que Se te lesionó Tu mejor jugador Actualmente Edson Álvarez Edson Álvarez Que lo cambian por Romo 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 fue su cambio titular Que justamente Es el que da la asistencia Para que Arteaga Meta el gol Sí Sí, o sea Ahora Viendo la perspectiva De la jugada, amigo Este Si no hubiera sido Por esa asistencia de Romo Y Romo hubiera hecho Cualquier otra cosa No se anota Creo que Arteaga no anota el gol Y ahora Que el gol de Arteaga No se me hace nada malo Fue muy buena definición De un lado al otro Directamente Imposible de atajar ese gol Recordemos que Nuestro amigo Arteaga Es de los Los cuatro jugadores mexicanos Que está jugando en Bélgica Nada más lleva tres goles El pobrecito Pero son los mismos Que lleva en selección mexicana Pero déjame decirte algo Mike Para que te sorprendas todavía más Arteaga ya no juega en Bélgica ¿Ya no? No Están rayados Ah no, perdón No, me confundí No, sí, pero jugaba antes en Bélgica Sí, sí, sí Y antes de eso estaba en Santos Sí Sí, correcto Sí, sí, cierto Ha sido de los pocos mexicanos Que han salido Y así como se fueron Regresaron, ¿no? Pero también El gol es de otro partido Claro Porque se cansaron Y me refiero a todos Tanto laterales como volantes Se cansaron de mandar centros Y eso es algo muy importante México produce muchísimos centros El problema es que siempre van cruzados No van por aire Oye, el problema es ese Y cuando quieres jugar por interior Santi tiene que hacer retenciones de balón Donde tiene que distribuir para perder la marca Para quitarse la marca Eso es algo que a Santi no le favorece Y por ejemplo es algo que yo leía mucho Por ejemplo la transmisión de TUDN Se la cromaron durísimo a Quiñones Para mí Quiñones creo que no tiene su mejor partido No, pudo haber hecho más Pudo haber hecho más También es cierto que los defensas jamaiquinos En velocidad le iban a ganar Porque son muy rápidos Pero también en fortaleza física También nos lo dejaban pasar O sea, había una doble marcación por ese sector derecho O sea, Quiñones lo deshabilitaron por completo Antuna es el otro problema De que si Quiñones no va al área No pisa el borde del área Para mandar un centro cruzado Pues obviamente Antuna queda totalmente Pues vaya Sí, volando No hace nada Si Antuna te mete 10 centros Y de esos 10 De milagro 3 Fueron a un jugador de México ¿A quién se lo vas a dar? Si a Santi no le estás poniendo balones Y estás buscando por fuera a Luis Chávez Si estás buscando por fuera a Quiñones O sea, no había esa conjetura No hubo un cambio sistemático A la manera de jugar del Jimmy Lozano Donde sí, llega el gol del Romo Pero Arteaga se saca el gol de otro partido O sea, para mí Ese partido justamente debió haber quedado 0-0 Por lo que Que, a ver Ajá Recuerda que nos alumnaron un gol Por fuera de lugar O sea Sí, no hubiera alumnado por fuera de lugar Pero no mames ¿Cómo pierdes esa marca? Ajá, exacto Exacto ¿Cómo pierdes la marca de esa manera? Y ¿Cómo permites que Este, ahora sí que viendo Con todo respeto a jamaiquinos ¿Cómo permites que una selección Ligeramente siendo más grande Que jamaica Permitas que tan siquiera Llega a ese tipo de posibilidades ¿No? Esperando algo de una selección Como la de la mexicana Digo, yo sé que no es la más grande Ni una de las más chidas Pero Pues obviamente sí esperas Que le dé al menos Una victoria aplastante Contra jamaica Claro Y aparte de rescatar Que jamaica Por supuesto No es Una selección débil Creo que hay selecciones Mucho más débiles En esta copa de américa Ya iré más mencionando Algunos Nombres por ahí Pero creo que También Vale la pena Destacar mucho El término Individualidades Porque creo que jamaica Las individualidades Están muy marcadas Por algunos jugadores Que juegan En el west ham En el fulham O sea Equipos que de verdad Son top ¿No? Claro Vemos a nuestro Luis Chávez Que es el motorcito Del equipo Que digamos Es el Andrés guardado actual Claro Que juega en una liga de Rusia Que no se compara A la carrera Por ejemplo De un guardado O de los propios jugadores Jamaiquinos O sea Ahí hay un problema Que tu jugador Más importante Se lesione Y que su cambio natural Sea un jugador De rayados Que no hace ni madres En su equipo Ahí hay otro problema ¿No? O sea Que tu jugador Que haya metido el gol Sea un lateral izquierdo Que estuvo ahí En ese momento Porque ahí le llegó el balón Y que ahí se abrió el espacio Y que pudo anotar De puro milagro También no digo milagro Porque pues es parte De la técnica individual Que tiene Pero no O sea Para ti el gol Fue mucha coincidencia Fue mucha suerte Que si se tienen que aprovechar Los goles ¿No? Sí claro Así tiene que ser No vas a dejar Pero el hecho de que O sea Ahí te salió Y la metiste El problema es de que Que no fue algo pensado Fue algo espontáneo Que ocurre Y ya lo aprovechas Pero el problema es que Tampoco generas Claro O sea ¿Por qué esperas A que te salga algo De pura cagada Para anotar un gol? Que bueno Que contando creo que Las llegadas Al menos las concretas Que al menos Tampoco la estadística Como tal Sí claro Pero no se me hace Que México no generara Sino más bien Que la manera En que lo intentó hacer O sea La idea era correcta La ejecución Fue la mala Porque si hubo Como dos tiros Que fueron así No me acuerdo si eran Tiros de esquina O eran centros Simplemente Pero que si eran Que si cabecearon bien Y nada más Porque el portero Las detuvo Claro Es que eso también Te habla de que Tienes una generación De juego aéreo Interesante Ahora Pasando un poquito A los nombres Que te mencionaba Sale Santi Jiménez Muy criticado También por la prensa De TUDN Porque parece que no hace nada Parece que no No funciona en selección TUDN es una chulada Ya sé La neta Si se pasan de danza Aparte está Osvaldo Sánchez Ahí comentando Por eso mejor vean Pacto de caballeros Mejor vean nosotros Algo que quiero destacar Es que Yo reitero El sistema de juego Del Jimmy Lozano No le favorece A Santi Jiménez Creo que Santi Es de los jugadores Que retienen el balón Pero así como lo retienen Lo sueltan Para soltar marcas Claro El juego del Jimmy Lozano Provoca que Santi Jiménez Tenga que retener Por más tiempo balones Y lo veíamos Perdiendo balones Constantemente O sea Ese es problema Del técnico Si necesitabas Un delantero así Uno Por ejemplo Que se me ocurre En este momento Sería Julio César Furch Ok Por ejemplo Era una jirafa O sea Era un monstruote No le quitabas el balón La neta Y él prolongaba Para Rocha Para Jeremy Y ya de ahí Quiñón Y sabíamos la historia O sea Delanteros así Hay muchos en selección Hasta Chicharo También retenía balones En cierto momento Se quitaba las marcas Y llegaba como pinche escarabajo Chicharo como individual Es muy bueno Es una chulada Ahorita ya no Ahorita ya no Y luego pasamos a ese tema Pero bueno Por ejemplo Creo que un delantero mexicano En este momento Que te puede hacer Esa chamba De un nivel Bueno Que no digo Memo Martínez Porque para mí Memo Martínez No ha demostrado Absolutamente nada Sería Raúl Jiménez Que no ha demostrado Absolutamente nada Tampoco desde que Le quebraron la cabeza Pero ese es el perfil Del delantero centro mexicano Que necesita esta selección mexicana Y que no se tiene A Santi Jiménez Yo quisiera ver La doble punta Santi con Quiñones Es que yo creo que Puede ser muy buena Porque normalmente Es Quiñones Delantero centro Cualquiera que pongas Y Antuna Es que si nada más Les falta la parte En medio Para que sea algo bueno Porque pues Varias veces En estos videos Hemos criticado Tanto a Quiñones Como a Antuna Pero no significa Que lo hagamos De mala manera O que digamos Que son malos jugadores Los hemos criticado Porque para jugadores De tan alto nivel Que muestren fallas Tan patéticas Como las que normalmente Están haciendo O a veces hacen en selección Pues es sorprendente ¿No? Si claro Y aparte Digo Apuntándole Por supuesto A otro factor Yo te quiero hablar De No se wey A ver La selección mexicana Ha tenido Buenos creadores De juego Un ejemplo Y el más claro Y el más potente En este aspecto Es Cuauhtémoc Blanco ¿Cómo pasas De tener de 10 A Cuauhtémoc Blanco A Orbelín Pineda? Para mí Orbelín Pineda Su top Fue Chivas 2017 Sí Y ya de ahí Y ya de ahí nada O sea Que tu número 10 Sea Un jugador Muy medianito De una liga Muy medianita Y de un equipo A nivel internacional Muy medianito Para abajo Para mí es Algo Para preocuparse ¿Sabes? O sea Sí, claro Orbelín Para mí sí es un buen jugador Sí tiene táctica Pero no es para tanto No te va a dar tanto Y ponerlo como 10 Como tu referente A mí nunca me ha gustado Jamás me ha gustado Orbelín Pineda O sea El 10 a quien se lo merezca La neta Comparamos a Ya sabes de quién hablo Que se hace wey Ya, ya Es más Me agrada más Alexis Vega En ese En esa área wey Sí, sí El varado me agrada más wey Es que Alexis Vega Al menos te genera jugada O sea Será lo que tú quieras Pero al menos Él mete goles Lo que tú quieras Pero mete goles O sea Chillara Y todo Pero mete goles O el chiquito Sánchez wey También Que también lo puedes Poner en esa posición Y ojo al varado Te genera menos jugada A lo mejor él no mete el gol Pero te genera una buena jugada Una buena estrategia Que de hecho para mí Creo que hubiera sido Más conveniente iniciar con Piojito Que iniciar con Uriel Grande Piojito Porque creo que Uriel Antuna Lo que te proyecta es Mucho contragolpe De putazo O sea Correr Muy acelerado Muy acelerado Y creo que eso Para el segundo tiempo Donde veíamos al equipo de Jamaica Fundido En medio tiempo Hubiera favorecido Un poquito más Creo que Piojo Es más de toque Es más táctico Es más De buscar espacio Se la piensa Se la piensa Hasta para tirar Hemos visto que tiene Un problema con los travesaños Como Carlos Alcido Pero Lo intenta wey Que más chiste wey La verdad Pero bueno Otro de los que no quiero Ni ver ni en pintura En ninguno de los partidos Que restan Pero vamos a seguir viendo Porque Edson Álvarez No está Es Carlos Charly Rodríguez Ese wey me cae gordo Wey ¿Por qué? Tiene algo que me caga Wey Me caga O sea Neta Si quiero ver un jugador flojo Sin chiste Sin gracia Sin talento Sin nada Veo a Charly Rodríguez Wey Creo que en este punto Pues a ver Estaba Jordi Cortizo Estaba también Marcelo Ruiz ¿Por qué no los llamaste a ellos? O sea Charly ¿Qué mérito tiene? Siempre me lo he preguntado Desde que estaba enrayados Yo me pregunto mucho ¿Cómo es que seleccionan A los seleccionados De la selección mexicana? ¿Cómo es que lo Me redondo mucho? ¿Cómo es que ¿Cuáles son los parámetros Que mide Jimmy Como para decir ¿Cómo que en ese wey? O sea Los parámetros ¿Qué son? O sea En teoría Tienen que seleccionar A los mejores De cada posición Pues sí Pero Justamente ¿Pero en qué se basa? ¿En qué estadísticas? Porque creo que Jimmy ve una liga MX Totalmente distinta De la que tú y yo Vemos wey Pareciera que sí wey Y fíjate que en este momento Para mí y a mi gusto Aunque suene muy Rollo americanista De mi parte Pero creo que le hace falta Henry Martin A esta selección No sé amigo Yo prefiero No digo que no sea No digo que no sea bueno Pero no sé si Henry Martin Generaría lo mismo Porque al menos En CONCACAF No se vio Yo entiendo que No es lo misma copa Y así Pero pues wey Eso es por lo internacional Al final de cuentas Henry Martin Puede darle más proyección Al nueve que busca Jimmy wey Que incluso Que de igual manera También ya sabe manejarse Con quiñones Eso también es cierto Pueden ser una buena dupla Incluso te mencionaba Vídeos atrás Que siempre que Hay una copa del mundo Una copa américa Siempre se lleva Una base de jugadores Claro Sea que los conozca El técnico Sea que sean De algún equipo en específico ¿No? Y esa La base de Chivas Anteriormente de América Claro Entonces creo que En esta selección No vemos una base clara O sea Si me lo preguntas ¿Y crees que es necesaria? ¿Crees que es necesaria La base de un equipo Para que se manejen De manera correcta? A este punto Yo creo que necesitamos Más jugadores De otros De un equipo en específico Y otro técnico Es que no sé Porque la cuestión Es de que Como tú me dijiste Se eligen a los mejores De cada posición Si digamos Que los mejores De cada posición Son de equipos independientes Por lo mismo De que son los mejores Tienen sus entrenamientos Y sus respectivas Este Pláticas Lo que tú quieras decirle Para que se acomoden Y si realmente Son los mejores Son personas Que se deben de acoplar A la situación Y con quien deben de estar Pues si son profesionales Que no son los mejores No, no, no No, y tampoco pasa O sea No son los mejores Si ellos deciden A quién correr Y a quién no quieren correr Claro Porque con Coca No les gustó Porque todavía es una mafia Una mafia No les gustó Pero bueno Vamos a seguir seleccionando Ahí directores técnicos Oye por cierto ¿Dónde está Guillermo Ochoa? ¿Qué le pasó? ¿Qué se ha sabido de...? Por mí que se muere ese pío Por mí que se muere Que ya no regresa De la coladera Donde salió De todas estas listas De suplentes Mike Y de acuerdo a tu criterio ¿A quién te hubiera gustado Ver jugar en este partido Contra Jamaica? ¿O quién consideras Que pudo haber hecho Una diferencia Hasta antes del primer gol? Güey, qué pedo Si hay buenos jugadores Sí, hay varios jugadores Güey, te digo Está... Alexis Vega Por ejemplo Si me hubiera gustado Alexis Vega A mí también me hubiera gustado Verlo, güey Jordi Cortizo A lo mejor Evidentemente Jordi Cortizo también Eh, pues Es que Tala Es un tema, ¿verdad? No, Tala Tala a lo mejor Más para adelante Pero... Carlos Acevedo Ay, no sé, amigo Es que se hizo mucho Ahí está Chino Huerta, güey Ah, sí, cierto El Chino Huerta El Chino Huerta, güey O sea, si lo vemos bien Y como te dije En la fotilla de Chino Huerta Güey, en ataque Creo que... Chino genera bastante El Chino O sea... Vega Cortizo Creo que de ahí puedes armar Otro plantel O bueno, otra selección Con una cara distinta En el ataque Eso es algo que no me gusta Yo no sé si... Del Jimmy Lozano A lo mejor yo creo que... No sé si es porque no sepa O realmente es porque Es bien confianzudo Bueno, bien confiado Confianzudo es otra cosa Bien confiado En el sentido de que dijo Vamos contra Jamaica Que no salgan los chidos Porque a lo mejor Yo siento que se está resguardando Para un equipo más fuerte Es que... Para sacar al Chino Huerta A todos esos güeyes Alexis Vega, sí, sí, claro Pero, güey ¿Quién sabe? Creo que este es el mejor Once titular que tiene México O sea... Tristemente... Actualmente sí Actualmente sí O sea, la neta no podemos decir Se reservó algunos elementos Sí es cierto Cayó el primer gol Y pues sí metió jugadores Un poquito más de medio campo Para retener el... El resultado, ¿no? Que no te agarran en un contragolpe A lo mejor cerrar espacios ¿Cuántos cambios hubo, amigo? Cinco Son cinco cambios O sea, fue Luis Romo Por Edson Álvarez Por lesión Charly Rodríguez Por Luis Pineda O sea, cuatro... Cuatro cambios Porque él quiso Uno por forzado Por lesión Por lesión Pero... Pero... Ay, es que no sé, amigo Yo entiendo que uno va viendo el partido Tiene que cambiar jugadores Etcétera, etcétera, etcétera ¿Cuántos cambios a ti se te hacen razonables Para decir ¿Son cambios necesarios? ¿O son cambios porque neta ves que la estás cagando? Ay... O sea, cambios... Hay cambios que son porque dices Bueno, puede que esto pase mejor Estrategia Lo que tú quieras Pero hay cambios que dices Son cambios de desesperado Mira, yo creo que Cuando se hacen cinco cambios de golpe Es que quieres cambiar tu estructura de juego Ay, es que estás cambiando todo O sea, no es cualquier cosa Hablamos de que hay diez jugadores Aparte del portero Pero son diez jugadores en cancha Donde sí o sí Necesitas Uno o dos centrales Uno, un lateral Y otro lateral O sea, ahí son tres Cuatro jugadores que no puedes cambiar Te quedan, digamos, seis Si quieres hacer un parado más ofensivo Puedes cambiar totalmente tu estrategia Una vez por partido con cinco cambios Para mí es demasiado Sí, a mí también se me hace Digo Que sí puedes Tres a mí se me hacen con que todavía razonables Digo, te repito Entendamos que uno fue por la lesión Aceptable Pero ya cuatro más Y son cuatro cambios Que no solamente son cambios por cambios Son cambios de que Afectan literalmente la estructura Sí, pero es que también Si se hacen cinco cambios Pues significa que algo quieres Cambiar dentro de la cancha Claro, claro Creo que el hacer tres cambios Todavía te la pensabas más Era así como que Sí, no quiero quemar este cambio Porque a lo mejor O sea, te limitamos un poquito Pero ¿Tú crees que sea por eso de que Quemar el cartucho? Yo que porque digo Estás en el partido O sea, creo que lo importante Es ganar el partido No preocuparte por quién quemas O quién no Digo, al fin y al cabo También si tienes un partido Siguiente contra una selección fuerte Y ves que tu jugador estrella Pues está un poco cansado Pues puedes hacer el cambio Ah, no, sí, claro Pero a lo que me refiero Es de que son tantos Son muchos cambios Ese es el problema Son muchos cambios Si fuera uno O dos Por la cuestión de Ajá, de un cansancio Lo entiendo perfectamente Es muy normal Pero son cinco Pues no sé, güey La neta a mí Si se me hacen demasiados Creo que cuatro estaría bien Porque podemos decir No, tres y uno por lesión Pero ¿Cómo garantizas Que un jugador realmente se lesionó? Pues sí Pero tampoco no es como Que tengan mucha opción O sea, si es lo Cambios por algo Bueno, eso también es cierto Pero bueno Para mí serían lo ideal Cuatro cambios Creo que Pocas a las pilas Terminando Esta pequeña cobertura De la selección mexicana El miércoles Tenemos partido de México Contra quién ¿Contra quién? Esa es la pregunta ¿Si es el miércoles? Sí, es el miércoles Yo sí me acuerdo Sí es el miércoles Pero no me acuerdo contra quién Déjame buscar contra quién, güey Mientras, amigos Les voy diciendo Que el partido más aburrido En la historia Chile contra Perú 0-0 Puro Z, Z, Z Por ahí ¿Qué más les puedo contar? ¿Vieron el autogol Que se envió Turquía Contra Portugal? Ay, pobrecito, güey Pobrecito, güey No sintieron Sintieron toda la presencia De Cristiano Ronaldo Y no pudieron, amigo De modo oportuno México-Venezuela 26 de junio Se gana Creo que es miércoles Sí se gana Se gana Yo digo que Venezuela Sí le ganó a Ecuador Pero yo ¿Cuánto fue 2-0? Que le ganó Venezuela A Ecuador 2-1 Ah, 2-1 No, yo creo que O sea, básicamente Eso para mí es un 1-0 Para mí yo creo que México gana 2-0 2-0 Sí, así, así Yo creo que se motivaron Creo que lo van a hacer bien No se me hace que hayan jugado mal Contra Jamaica Simplemente que les faltó más atención En la cuestión de que No confiar tanto en que Ay, es Jamaica Yo siento que va por ese lado Ajá Pero yo creo que si van enfocados Y dicen Y ya van motivados con una victoria Ajá Yo creo que sí pueden pasar Sin ningún problema Además de que ya mismo Venezuela les dio la ventaja Con ese partido, ¿no? Con el partido que tuvo anteriormente Mira, pudiera ser Pero también Digo, agarrando un poquito De ojito con Venezuela Digo, agarrando como previa ya El partido contra Venezuela Algo que sí quiero destacar Es la presencia de Salomón Rondón Ah Yo lo sigo mencionando, güey Salomón Rondón Si quieren ver la mención Ven el video pasado Ahí estará en nuestro canal O incluso tengo Creo que aquí mismo Un video donde reaccionamos A la jornada Pues agenda semanal Donde se enfrentó Pachuca Atlas Que gana Pachuca 4-3 Ay, no me hables de Pachuca Ahorita aquí Estás ganando, pero bueno Salomón Rondón Se notó un doblete, güey En ese partido O sea, fue de que le dieron espacios Y el vato casi desde Tres cuartos de cancha ¡Pum, cabrón! O sea, tiene una tirada Tremenda Es un jugador muy corpulento Muy bueno O sea, ese Yohitan Vásquez Que nomás sirve para grillar Creo que si lo marca Se lo lleva de cajón, güey Veamos cómo se desarrolla Con él Con Soteldo Soteldo el chaparrito Sí, sí, sí Pablo Mármol, güey Que estaba en Tigres Que subió algo de una vez Sí, te acuerdas, ¿no? Sí, sí, claro También está Y Darwin Machís Que estuvo en Juárez Pero es bueno también O sea, un tridente Venezolano muy bueno Dirigidos por su técnico Se apellida Bautista Y que ojo Que ya no están en equipos mexicanos Por lo tanto ya más o menos En un juego mexicano Ya más o menos Eso puede afectar bastante No, y aparte de eso El auxiliar técnico de Venezuela Es Leandro Damián Cufré Leandro Cufré Dirigió a Atlas A Santos Y aparte de que jugó aquí en México Con Atlas y UDG O sea, conocen el fútbol mexicano Conocen el fútbol mexicano Entonces, la verdad Ojito, ¿eh? Ojito Ya estoy repensando mi marcador Ojito ahí, güey Ojito ahí Así que si le van a meter apuesta Yo creo que a Gabo A que ambos anotan O sea, ambos anotan Creo que más de dos goles Yo creo que No, ya repensando bien Mi decisión Yo creo que mejor me voy un 1-0 No creo que Venezuela meta gol La verdad ¿No? No, yo creo que sí Va a ser un partido muy atractivo Muy vistoso En donde De acuerdo a lo que tengo aquí puesto, Mike Creo que México gana Gana México 3-2 Gana México No por nada nos la ponemos Bueno, poquito Poquito a veces Porque ya ven, ¿eh? Es que está apretada esta, güey Sí O sea, este también Otro abrazo y otro besazo Pedro Uribe Lo extraña el cabrón, güey Sí, extraña a Pedro Uribe Se le extraña Esta me la regaló Pedro Cuando fue al Mundial Me la regaló el buen Pedro Uribe Y ojalá podamos verlo pronto Con la camisa que yo también le regalé Porque Yo creo que Amigo, haciendo una pequeña cápsula Yo creo que a lo mejor Tardo un poco en venir Ya que los tusos Nos metieron la La ¿Sabe qué? Vamos a surtido rico, ¿no? Este, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo es? Copa por la paz Copa por la paz Nos metieron 3-0, amigo Alan Mosso Me lo dejaron Todo baboso Sí, no Esa jugada increíble Se quedó como postecito Pobrecito Digo, vi poco El mejor lateral de México Vi poco Vi poco Ay, pero a ver Tenemos también claros Es una copa molera Es una copa molera Pero 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 sí Valimos Cabezuchi También ustedes jugaron, ¿no? ¿Contra qué equipo? Atlas más Atlán Empataron a uno Y Atlas contra San Luis Creo que le ganaron 2-1 O sea Creo que A ver Güey, eso es algo que quiero tocar contigo Antes de De grabar A lo mejor Volvemos a las cápsulas De la Rojinegro Aquí en Pacto de Caballeros Junto con el buen Fabián Cruz Pero Antes de eso Sí quisiera mencionar, güey Que en Atlas Estamos bien cortos, güey Porque hoy salió la nota De que Atlas buscó a Mateus Doria Sí, la vi Y ofrecieron un contrato Pero Mateus dijo que no Porque no iba de acuerdo A sus condiciones económicas O sea En Atlas Como cuando estaban los socios Hace 15 años No hay dinero Es más Todos dicen lo mismo Cabrón No hay ni dinero Porque las pretemporadas Se hacen en Barra de Navidad En Cancún En Acapulco Lo que sea Lo hacen así, güey De que un mes completo Se llevan a parte del Sub-23 Y al primer equipo Y se encierran Y juegan Y se conocen Güey, eso es muy bonito A mí se me hizo muy bonito Esa era una experiencia Muy perra Antes de iniciar un torneo Para sentir como la hermandad Con el otro, ¿no? Sobre todo Es una concentración general Pero en Atlas Lo están haciendo aquí En Guadalajara, güey Sí Y están entrenando allá En la primavera, güey ¿Neta? No hay dinero Para quien nos ven de otro lado No hay dinero La primavera es un bosque Que está cercano a Guadalajara No estás yendo a nada extraordinario Estás yendo a un bosque No, estás yendo a una hora De la zona metropolitana De la zona metropolitana El municipio de Guadalajara O sea, la neta Está bien cerquita Y creo que Sí, nuestro barrio Está ultra cerquita, güey 15 minutos caminando Entonces Correcto Atlas No estás yendo a nada sorprendente Simplemente es algo más turístico Algo para que las personas Normalmente vayan a correr Exacto Y aparte Sabemos que antes se jugaban Copas aquí Los equipos jaliscienses, güey En pretemporada Ah, sí Era la copa por Jalisco Que era como una copa Que tenía el estadio Jalisco, güey Y tenía manitas así saliendo, güey Está chida Está bien chida, güey Ya no se juega La neta Ni modo Pero Atlas No tiene dinero Nomás eso, güey Va a tener nomás Cuatro partidos Hablando de dinero, amigo ¿Cómo se llama este jugador De Monterrey Que queríamos nosotros La chiva? Jordi Jordi Cortizo No hay acuerdo Hablando de eso Todavía no hay acuerdo Tengo entendido hasta el último rumor Que mis orejitas escucharon O que alcanzé a leer Que es porque Este Monterrey quiere aproximadamente De diez a más arriba de millones Y chivas solamente ofreció De ocho O siete más o menos Entre esos números andan Y por eso como que andan Todavía debatiendo la cosa Sin embargo Creo que Jordi Cortizo Ha dicho varias veces Que su más grande sueño Es jugar en chivas Veamos si su sueño Puede más que el dinero Jordi Próximamente te rescatamos Esperemos Porque si nos haces falta Oye Y también Bueno No ha venido Matt No ha venido Pedro Pero también hay un tema En chivas muy Preocupante Yo creo para todos Chivarmanos Que estaba leyendo El sábado Salió la noticia De que el Chiquito Sánchez Podía Trasladarse al Club América Ah si vi El domingo Pues a lo mejor No trabajaron O si Pero hoy lunes Ya se confirma La transferencia Si O sea Chiquito Sánchez Está amarrado con América Hágale como le quieran hacer Como diez millones Aproximadamente Y América buscaría Un central Y un extremo también O sea A ver Y antes de que digas algo América se está reforzando Para ser tricampeón América se está reforzando Como equipo grande Que así como deja ir A sus jugadores más valiosos Agarra jugadores valiosos Exacto Qué está pasando Con Guadalajara Que no más no Terrible a Mauri Vergara Terrible Sigo esperando Bastardo Bueno amigo Sobre todo Terrible eso O sea Comparando los refuerzos Cuál es refuerzo En serio Ese es el problema Cuál es refuerzo Hablamos de que llegó Daniel Aguirre Desconocido total De la Galaxy Y en la Copa por la Paz Te vacunó Luis Puente Sí Luis Puente Muchachito Que dejaste ir Sí Que era de Chivas Porque tu prioridad Fue Ricardo Marín Porque tu prioridad Fue Javier Hernández Y a esta Copa Molera No fue Javier Hernández Convocado Por un dolorcito Le dolió la panza Y no Dale pancha Pero sale el sábado En la mañana Publicando una foto Ridícula Como siempre Ridículo Javier Hernández En un avión A ver No es ridículo Le sabe pegar a sus redes A ver güey A ver güey Tu equipo está jugando Una pretemporada Tu equipo te necesita Estás lesionado Vas y los representas Allí en el estadio Aunque sea en el palco Es más importante La quince ligero Si es que el estadio de Zacatecas Tenía palco No sé Pero Como equipo Como parte de un equipo Tienes que apoyar a tu equipo Desde el comienzo Y eso Es desde la pretemporada ¿Dónde está Javier Hernández En el Guadalajara? Solo llegó a robar Es la peor contratación Que yo he visto De un equipo Grande Mientras América Se está reforzando Con los mejores Chivas está pagándole A Javier Hernández Un soldazo Sí, eso es cierto Es una burla El Guadalajara El Guadalajara No, no, no No exageres No, ya te me fuiste Bien lejos Y aquí que venga Pedro Ya, ya te me fuiste Muy lejos A ver, yo entiendo que La neta Maury Vergara Se está pasando de De rosca De rosca A ver, sí es cierto La neta ¿Dónde están los fichajes? Pero eso sí Patrocinando todas las playeras De Puma A todo lo que da O sea Les importa más La pinche playera El jersey nuevo Que los pinches fichajes Y lo puedes ver En los comentarios De que la misma afición De Chivas Ya está muy enojada Sí, claro Sin problemas Cuando sacaron O cuando están Este Sacando toda la promoción De Puma Veo en los comentarios Todos los que dicen Y los fichajes Pa' cuándo Y los fichajes Pa' cuándo Y los fichajes Pa' lleno Es que no entiendo Porque eso lo dejan A final Si es el punto Más importante Y lo peor Es de que no me vayan A salir con la jalada De que no hay dinero Porque ya lo he dicho En varios videos Veanlas Este De que A cada rato Dicen que Que no hay dinero Y que al final Chivabonos vendidos Hasta máximo nivel O sea Ve la promoción Que le hacen A la puta playera Que sí se va a comprar Por cierto Y que Se va a vender Es espectacular Todo el tema Es que también Es espectacular Y por cierto No olvidemos Que Paunovich Todavía quiere Llevarse a Alan Mosso Y a este Piojo Alvarado Digo No creo que lo logre Pero pues O sea Sabes O sea Cómo es que Toda la gente Se interesa En todos los jugadores De Chivas Y Chivas Como institución Tan grande Como la que es No se interesa Por ningún jugador De alguna manera Contundente Y que nos puede Ayudar a reforzar Por no querer Soltar lana Eso es algo Muy preocupante Yo creo en el Guadalajara Aparte de eso También Fuera de Jordi Cortizo Güey ¿Qué suena para Chivas? ¿Qué suena? O sea ¿Qué jugador suena? Ninguno güey Piojo Alvarado No O sea Me refiero de traerlos ¿Quién? No es que no hay nadie Trajeron dos fichajes Pero O sea Ni me acuerdo De cómo se llama Daniel Aguirre Y ¿Quién más? Había otro Pero no me acuerdo Pero eso sí Tiba Reforzó su 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 acuerdillo También Regresa Luis Olivas De Mazatlán Ah sí Como Luis Olivas Vencido Y ya está jugando En el primer equipo Y fuera de ahí Pues creo que ya ¿No? Sí No Es que ese es el problema ¿Dónde están los fichajes? Creo que han reforzado Más Chivas Femenil Que el propio Chivas De primera No puede ser Es impresionante Mira yo de Atlas No te puedo decir nada Porque nuestro mejor refuerzo Es Adrián Mora Y ya Tienen refuerzo Y Leonardo Flores Que es un morro Pero ese problema De la segunda de Estados Unidos Ese problema Dices Mi peor problema Es un refuerzo Que ya tenemos Nosotros no tenemos Ni uno que sea bueno Ese es el tema Si todavía tuviéramos Mínimo a Jordi Cortizo Digo Pues órale Y al menos ya contrataste A uno que vale la pena Sí claro Pero no has hecho nada Es el tema Yo no sé que es No sé si es parte de la estrategia Que yo espero que sí Que si es esa estrategia No la entiendo muy bien Porque al final de cuentas Vas a quedarte con sobras Que es lo que pasó La vez pasada No entiendo Es una estrategia También de marketing El hecho de estar vendiendo La playera nueva Desde ahorita A mí me parece Muy precipitado Porque yo no he visto Ninguna otra más Que de Chivas De América Y de Pumas Creo son las únicas Que se están vendiendo De Pumas ya salió también De fíjate Todas de Charly Ni siquiera han salido O sea ni siquiera Han sido anunciadas Eso te habla también De que pues hay Ciertos lineamientos Donde ya se pide Empezar a vender la marca Para generar dividendos Ahora Como tú bien lo dices Tigres buscaría jugadores De Chivas Porque el técnico Pues tiene su pasado Chiva Y va a querer a su gente Obviamente Traidor El mercado de transferencias Cierra hasta septiembre Es decir Julio Y agosto Sí 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 O sea Tigres ahorita Anda relax Porque saben que pueden fichar Hasta septiembre O sea Orlegui Orlegui por ejemplo Se esperó a que se terminaran Los play-offs de España Para empezar a mover sus fichas Ahorita ya dicen que Sí En Atlas va a llegar un Montenegrino de treinta años Como delantero centro Y se van a llevar a Jordi a España Por ejemplo Tigres también se está esperando Pero sabemos que tiene cartera Sí Yo no entiendo Sí 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 hay cartera Pero a lo que me refiero Es de que Esa es la cuestión ¿Qué se están esperando? ¿Hacer una buena oferta? ¿O ver qué bajen los ingresos De las personas que quieren una buena oferta? No sé ¿Qué es lo que están esperando? Se está jugando la Copa América Bueno Y hay muchos jugadores Que suben y bajan su precio Yo creo que están esperando A que más o menos Vaya ese tema ¿Verdad? Aparte No se pueden hacer muy bien Negociaciones en este periodo Por el término de que Pues hay Competiciones a nivel internacional Eurocopa No se suelen hacer Inversiones O bueno Compras, transferencias Durante este periodo Salvo algunas incorporaciones Y lo hemos visto En muchos equipos Que no afecten en los equipos Exactamente O sea Erick Sánchez por ejemplo Está firmado ya con América Desde ahorita Pero el jugador está concentrado Con selección mexicana Sabemos que va a reportar Con América Por ejemplo Pero eso ya se debe A un tema de Eh Su representante O su agente Entonces Son muchos temitas por ahí Pero aún así No hay que descartar Que en ese caso Igualmente Gago No está haciendo Esa parte de los fichajes Porque bien pudo haber empezado Los fichajes No sé si esa es su estrategia A lo mejor De que Deja veo como avanza La Copa América Y veo a quien Podemos agarrar Lo cual No Bueno es que te repito Ya trajeron dos personas A lo mejor ellos piensan Que están haciendo bien Pero Y como son personas tan vistas Yo no sé si Fernando Gago Tenga una estrategia Con ellos dos En el sentido de Los puedo preparar chido Esperemos que sí Esperemos que sí Pero es que también ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En algún momento Todos somos desconocidos Con gente juega con gente de casa Es lo que yo siempre digo O sea Bueno Es como el Barça El Barça cuando valió madre Y el Real Madrid Se estaba preparando Con sus galácticos El Barça murió con su gente O sea La neta Pero es el tema Con tu gente Es el tema Murió Pues sí Pero con su gente Pero con su gente Es el tema Para dejar también Hay que ver Qué es lo que tiene planeado Fernando Gago amigo Y pues no sé ¿Qué más? ¿Qué más tenemos En esas dos Pues ya viste Intensamente dos Claro amigo Estuvo muy buena Yo soy ansiedad Te imaginas Yo soy ansiedad Por Fernando Gago Te imaginas Cuando a Riley Le llegue la ansiedad Porque su equipo Perdió 2-0 Una final Cállate Coraje No Riley Y espérate A soportar Un atlista En un podcast Qué coraje ¿Qué más Mike? ¿Qué más tenemos? Pues la Eurocopa Pues ya tendremos Video próximamente Sobre eso Que por cierto Una pequeña preguntita Ahorita hablando De la Eurocopa Así poquito Rápida ¿Tú crees que la Eurocopa Es más difícil De ganar Que un mundial? Lo vi en un Pequeño podcast Rápido En un video Y se me hizo Una buena pregunta ¿Tú crees que es más difícil De ganar una Eurocopa Que un mundial? Piensa bien tu respuesta Porque si tiene mucho de fondo Que puede ver Es que a ver En un mundial Te puede tocar Una selección poderosa De Sudamérica De África O incluso Asiática Correcto En la Eurocopa Estás directamente Son puros equipos De Europa Y son los mejores Y son los mejores Que ahora Que no descartemos Que por ejemplo En el mundial pasado Argentina eliminó A tres europeos De filo Ya para llegar A final Así que Sí, sí, claro Está difícil Es que Es una gran pregunta Creo que son Diferentes maneras De jugar fútbol Claro Totalmente El europeo Para mí se me hace El mejor fútbol Todos lo saben Y a quien no le guste Pues ni modo Es la realidad Pero no creo Que tenga Bueno, es que no sé Es muy difícil De pensar eso Es que mira El sudamericano El fútbol sudamericano También tiene lo suyo La verdad Sí, claro Sí, sí Tenemos nivel O sea, sí sabemos Que se juega bastante bien La selección de Brasil Brasil, Argentina Uruguay Con esos Es más que suficiente Y Colombia también Tiene sus buenos momentos México también Ha tenido sus buenos momentos Pero A ver Es como Es como si me comparara Me compararas eso Con un Italia Con un Francia Pero Pero es que Es como si Es como si Me compararas una Champions League Con una Copa Libertadores La Champions, bro No creo que haya ningún torneo Que le gane a la Champions Es que Los jugadores Sudamericanos Que son los mejores Juegan en Europa Claro Y además recordemos Que todos Al menos en América Sus sueños Es llegar a Europa Sí, claro Y aparte Económicamente también Sus sueños Es llegar a Europa Pero a ver Ay, güey Pero también recordemos Que muchos jugadores Muchos equipos De Europa Han tenido primes Por jugadores Este Sudamericanos Ejemplo Lionel Messi Es que Son competiciones Totalmente diferentes Sí, pero Pues aún así O sea Es fútbol Al final de cuentas Mira, creo que para mí Por el formato Por el estilo Por la clasificación Es más difícil Ganar un mundial Ok, concordamos Concordamos Porque para calificar Al mundial Tienes que pasar A un hexagonal Y si estás En un hexagonal En Sudamérica Es un rollo Rumble, güey Donde neta Se dan con todo O sea Es que es un mundial, güey Es lo más prestigioso Del maldito mundo Aparte Porque se me hizo ridícula No me hizo No se me hizo ridícula La pregunta Pero se me hizo ridícula La manera en que Este personaje Defiende la Eurocopa Porque empieza Hasta incluso dijo Que Messi preferiría Dejar su mundial Por una Eurocopa Y es como de No, no Ahí sí no Ahí sí no Mira Es mucho mejor Ganar el mundial Y es más difícil Ganar el mundial Claro Pero es cierto Que la Eurocopa Tiene el mismo nivel Futbolístico Que un mundial Ok Porque están Las mejores selecciones De Europa Sí, claro De Europa O sea, punto O sea, nivel futbolístico Es lo mismo España Pero prestigio Que te da el mundial Es ganarle a todo el mundo Claro O sea, hasta ponerte por encima De todos Ponerte por encima de todos Entonces creo que Ahí matamos ese debate Estaría interesante Platicar este tema Con, bueno Personajes un poquito Más técnicos Del fútbol Como lo es Alan Matthew Alan Matthew Próximamente estaría por allá Por aquí, perdón Y a Pedro Uribe También Pedro Uribe Por qué no preguntarle A lo mejor a Robert Quien ya descendió Ya lo mandamos A la tercera división De Grecia Un saludo para Robert Amigos De nuestra parte Creo que ya es todo Vamos a dejar Este capítulo Todo lo que tenemos que agregar Ya no hay nada más que hablar Ya no hay nada más que decir Esperemos que a la selección mexicana Le vaya muy bien Contra Venezuela Tu pronóstico Mike Mi pronóstico con la selección mexicana Va a ser 1-0 Gana México Tu pronóstico Uribe 3-2 Gana México Así de fuerte Esperemos que esté Igual de emocionante Voles de Quiñones Esperemos que el partido Este emocionante Porque nos han regalado Unos bodrios No se les olvide Como ya saben Y como siempre Se lo repito en cada video Seguirnos en nuestras redes sociales Tenemos Facebook Twitter Instagram Aquí abajo aparecerá Pacto de Caballeros Y aparecen nuestras redes De Eddy y Mías Y pues nada amigo Y pues ya ¿no? Coméntenos Cuál sería su Hasta dónde creen Que va a llegar México En esta Copa América Estaría interesante saber su opinión Porque recuerden Que nuestra opinión No importa la que importa Es la de ustedes Exactamente Si llegaron a este punto Recuerden comentarnos México llega a cuartos Semis, finales, campeón Coméntenos aquí por favor Suscríbase y todo lo demás Por favor Ya vámonos Mike Porque es hora de irnos Ya es tardecito Ya es tardecito Cámara Nos vemos gente Muchas gracias por vernos Adiós